Continúa el baloncesto superior de Moca, ahora en la serie final, La Cancha y San Sebastián. Este domingo las cosas no le salieron bien a los cancheros, parecían niñitas quejándose y llorando. Ahora dicen los cancheros que el Fuku es el Baby, Wilfredo Infante, porque habían ganado 8 juegos en línea y desde que llegó el Baby no han visto a Linda. A la cancha no le salía nada, la Belpen, el que se la sabe toa, está enfermito, esto lo aprovechó Marlon Martínez para pasarle el rolo. Vimos a Santiago Cabrera Chago, quillao con un fotógrafo necio. Los fanáticos de la cancha tenían las caras largas, largas y tristes. Algunos hasta querían dirigir desde las gradas. San Sebastián le pasó el rolo a la cancha y dominan la serie 2 a 1. Rigoberto Bencosme no sabía cómo demostrar su alegría. Y se escuchó el grito de celebración. La gente está muy loca. Dale pal poli. Con certeza.com le pones sabor al baloncesto de moca. La gente está muy loca. Qué barrio. Qué barrio.